Seba Romero, Facundo Breide para la Villa Deportivo, para Impacto Deportivo. Bueno, Facu recién festejada con la familia, está el chocho de la vida. Segundo concurso, ¿qué gana Sebastián? Bueno, felicitaciones a los dos. Dale, gracias. De verdad que... No, no, este año saqué... No sé si saqué alguna pieza. No, no, veníamos ahí. No, saqué pieza, saqué pieza, pero no clasifique en un torneo. Y después tuve, siempre tuve pique, la suerte tuve pique, pero corte. Bueno, hoy tuve la suerte de sacar las cuatro piezas. Pero bueno, y él también sacó una pieza, pero la más grande. Pero bueno, esto es un equipo, hace cuenta que lo sacamos los dos. Buena conexión, Facu, con Sebastián. Sí, sí, la mejor. Venimos practicando, venimos dándole, pensando estrategias. Es una época difícil. Los pescaditos más grandes que tiene el San Roque, lamentablemente, como la carpe y la tarucha, se aletargan un poquito. Y sabíamos que iba a ser difícil, pero hoy el mérito es 100% de Sebastián. Se pescó todo, es uno de los grandes de Córdoba. Y el objetivo que teníamos, que lo hemos logrado, era clasificar entre las 10 mejores parejas de Córdoba, que hay unos pescadores maravillosos. Y bueno, no imaginábamos el primer puesto. Así que venimos bien, venimos contentos. Y el mérito es de la familia siempre, y los amigos que están ahí. Siempre, siempre. Haciendo el aguante. Siempre los amigos, la familia, la familia que es súper importante. Y bueno, y la verdad que, a ver, el mérito es de los dos. Si bien lo saqué yo, lo podría haber sacado él, pero calcula, él está practicando una semana. Yo por tema de laburo estuve dos días con él, practicando. Y bueno, la verdad que nosotros sí buscamos estrategia. Dijimos, vamos a arrancar pescando esto. Pudimos pescar lo que vinimos a sacar. El primer pescado era sacar un bagre, un moncholo, el pienso que sea. Y bueno, después se dio que salieron tres carpitas, pero bueno, ya es un párrafo a párrafo. Factor suerte a favor también, ¿no? Siempre ahí es importante eso. Sobre todo la buena onda de la gente que está detrás. La familia, los amigos, esa buena energía es fundamental. Vivimos varias veces a practicar. Había lugares que había enganche, otros lugares que había mucho descarne. Seguro la cantidad de mojarras terribles que tiene el lago. Y bueno, esta punta, si bien no tuvimos buenos resultados en las prácticas, nos jugábamos acá. Así que bueno, bien. Sí, nos gustó la punta esta de un principio. Preguntamos si iba a llegar, nos dijeron que sí. Al principio estaba medio que no sabían. Después nos dijeron los organizadores que sí. Bueno, decidimos el miércoles a venir a pescar acá y meterle. No tuvimos un mic en la semana. Pero bueno, la verdad que... Te desquitaste hoy. Importante hoy también. Sácalo hoy. Importante era sacarlo hoy y bueno, hoy salieron. Bueno, gracias a Dios salieron hoy. Así que bueno, la verdad que bien. ¿Dedicatoria para quiénes? No, no, no. Primero, bueno, para Facu que siempre está. Porque la verdad que el loco una semana full estuvo practicando. Yo estuve dos días con él. Y bueno, después la familia, la familia, los amigos que son el apoyo de todo esto. Sin el apoyo de ellos, sin la familia que te dé una mano, que te haga el aguante, imposible. Facu. 100% a mi abuela, a mi novia, a mi mamá y a todos mis amigos, la familia Palmero, que siempre están ahí a full poniéndole gran energía. Lo vamos a mostrar para el canal de YouTube ahí. Los genios. Bien ahí. Que vienen a hacer porras y bueno, el mérito también es de los que nos aguantan. Día tras día, práctica tras práctica. Interminable. La verdad que sí. La verdad que sí. Felicitaciones a los dos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.